Hoy se habla mucho de la sociedad del conocimiento, en la educación y a partir de esto, de las escuelas ocurrentes, de la Universidad del Sentido, en la educación igualitaria, es decir, en la que llega a todos los sectores de manera solidaria, ¿estará la respuesta a algunas de estas preguntas que nos hacemos? Yo no creo en lo igualitario, creo en que cada cosa es única, porque si no lo igualitario es ese uno, que todos entonces ahora vamos a entrar en tal educación. Yo creo que hay que encontrar nuevas formas de educación, más allá de la educación oficial, que es formatear la cabeza del pibe para que después tenga un trabajo. Ahí se acabó toda la expectativa de educación actual. El programa de Boloña es que ahora el mercado demanda la necesidad de los estudiantes, ya no hay vocación, ya no hay pasión. Pero bueno, tendrán que surgir otras cosas, estará la educación oficial, para esto, para insertar en la productividad, y tiene que haber otros lugares donde se construya sentido, y no solamente programas económicos. Y esta pasión por lo posible tiene un concepto muy fuerte, cuando uno lee a Hugo Mujica, que es la creatividad. Y aquí le pregunto más que al pensador, al poeta. Esto de ser creativos, de generarnos preguntas, pero también de buscar respuestas desde el lugar creativo. ¿Genera mayor apertura? Sí, cuando yo digo creativo no me refiero por el hecho que yo soy poeta. Yo creo que toda persona es creativa, aunque por ahí lo tiene taponeado con la cotidianidad. Y el artista es el lugar donde se manifiesta esa dimensión de la persona. Pero todos, o sea, todos tenemos algo que crear, que es la propia vida. Esa es la gran obra. Pero crearla, no solamente repetirla o ponerse la camiseta de lo que ya está en el aire en el momento que me tocó la vida. Y en el hecho cotidiano, ¿cómo se define Hugo Mujica pensador cuando afronta estas situaciones de crisis y de oportunidades? Yo tiendo a las oportunidades. Creo que la crisis, para mí la ruptura, la tragedia, todo eso me parece parte de la existencia. Pero todos esos momentos, cuando algo se rompe es porque estaba hueco. Las cosas se rompen desde adentro. Y bueno, que se rompa algo quiere decir que se abre. Podés verlo como ruptura o poder verlo como apertura.